Y cambiamos de tema porque nuevamente se suspendió la audiencia preparatoria contra Jonier Rodolfo Leal. La diligencia se llevará a cabo el próximo 26 de agosto. Porque esto aquí no es un circo, aquí no hay payasos, esto aquí es algo serio. Estamos tratando la muerte de mi mamá y mi hermana en aclarar los hechos. Aquí estamos todos para que se dé justicia para mi mamá y mi hermana, porque este dolor lo siento y yo. Nadie más, lo siento y yo, lo que está del otro soy yo. Esas fueron las primeras palabras de Carlos Andrés García. Tras nueve meses del asesinato de su mamá Marleni Hernández y su hermano Mauricio Leal, la declaración se dio en medio de la audiencia preparatoria contra Jonier Leal. Y desde ya, su señoría, si así prospera, se ordena el arresto y la multa por no estar preparada, por no obedecer una orden que usted dio, su señoría. Es que usted ya dio una orden. Y esa orden fue que continuemos con la audiencia preparatoria. Y esa orden no es vulneratoria de derecho fundamental alguno. Así calificó el fiscal Mario Burgos la solicitud de la defensa del acusado para buscar nuevamente el aplazamiento de la diligencia. Me rehúso a continuar con esta diligencia. Siento que estoy siendo víctima del estado, de la judicatura y que están violando derechos de rango constitucional. Tras la petición de la abogada Velásquez, el fiscal pidió arresto y multa para la defensora de Leal Hernández. Además, realizó una advertencia. Si para la continuación de la audiencia, el próximo 26 de agosto, continúa con su postura, se asignará un abogado de oficio para la defensa de Jonier Rodolfo Leal.